esta clase, entonces vamos a hacer lo siguiente bien, vamos a hacer lo siguiente como ya hemos revisado este tema, ecuaciones les voy a ir preguntando a todos ustedes que podría hacer en cada ejercicio entonces esto de acá lo vamos a hacer de modo individual, ya, esto de aquí no lo vamos a hacer grupal entonces les voy a ir preguntando a todos les voy a ir preguntando a todos uno por uno, que es lo que se hace en cada ejercicio voy a empezar con a ver, voy a empezar con un segundito un segundito, un segundito por favor voy a empezar con mis con mis jóvenes que han redoblado esfuerzos, a ver voy a empezar con Sol Pareja a ver, Sol este menos 5, como pasa a la derecha más 5 entonces el ejercicio se vería 6x igual a 7 más 5, ¿no? 7 más 5 bien, Sol, ¿cuánto es 7 más 5? 12 12, ¿cuál es el siguiente paso? eh, dividir exacto, dividir, ¿quién? 12 entre 6 entre 6, correcto, ¿cuánto vale X? Sol 2 2, excelente, muy buen trabajo, Sol bien, ahora voy a preguntarle a James James, ¿te encuentras allí? sí, pues Sol bien, este menos 1 que está aquí, ¿cómo pasa a la mano derecha? más 1 exactamente, entonces tendríamos 3x igual sería 3x igual a x más 6 más 1 más 1 ahora, este más x, ¿cómo pasa a la izquierda? más x, ¿cómo pasa a la izquierda? más x pasa como menos x como menos x, correcto pasaría como menos x menos x igual a x a 6 más 1, ¿no? bien, ¿cuánto es 3x menos x? 3x menos x 2x 2x igual a cuánto? igual a 7 igual a 7, muy bien, ¿cuál sería el siguiente paso? dividir dividir 7 entre 7 entre 2 entre 2, correcto ¿existe 7 entre 2? no, profesor no hay 7 entre 2 sí, 3,5 sí, profesor, 3,5 claro, existe pero en decimal claro, es correcto 7 entre 2 es 3.5, ¿no? pero de momento cuando tengamos un ejercicio de este calibre lo vamos a dejar ahí nada más en fracción porque cuando trabajemos decimales ahí sí vamos a ver algunas condiciones inclusive 7 entre 2 ojo, esto es una aclaración, ¿no? esto de acá no lo pongan no apunten esto pero por ejemplo el número 7 entre 2 lo puedes conocer de varias formas por ejemplo algunos dicen 3.5 yo les podría decir que también es 3 un medio ¿alguien sabe? sí, también también podría ser 3 un medio entonces hay diferentes formas es decir, si lo transforma a fracción mixta sería 3 un medio ¿por qué 3 un medio? porque si tú divides 7 entre 2 te sale 3 por 2 6 y te sobra 1 entonces la fórmula te dice que cuando tienes una ecuación mixta el 3 va aquí el 1 va arriba y el 2 va debajo entonces hay diferentes formas de representar al 7 medios pero de momento nosotros vamos a dejarlo como 7 medios nada más en fracción muy buen trabajo James James vamos a pasar al siguiente Luana ¿luana te encuentra? sí, profesor muy bien el ejercicio te dice 7x menos 12 es igual a 3x más 4 este menos 12 ¿cómo pasa a la derecha? más 12 pasa como más 12 muy bien pasaría como más 12 y este 3x que está sumando ¿cómo pasa a la izquierda? restando restando pasarías como menos 3x menos 3x muy bien bien ¿cuánto es 7x menos 3x? 4x excelente muy bien aquí sería 4x igual a 4 más 12 ¿cuánto es 4 más 12? 16 16 el siguiente paso sería de que este 4 como está multiplicando al x pase a dividir sería x igual a 16 entre 4 ¿cuánto es 16 entre 4? 4x 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 muy bien muy bien Luana ahora me va a responder ¿qué nombre dice acá? a ver un segundito Katy no, Katy todavía no a ver me va a responder Luisa Sparrin Luisa Sparrin escúchame cuando tienes un número afuera de un paréntesis el primero se multiplica con el primero y el primero se multiplica con el segundo es decir, se hace de modo individual bien teniendo en consideración esto de los paréntesis ¿cómo sería? 3 por x ¿cuánto es? 3x 3x menos menos 3 menos 3 porque es 3 por 1 es 3 muy bien 3 más x igual a 13 igual a 13 3x 3x más x ¿cuánto es? 4x igual a 13x más 3x no, más 3 más 3 muy bien este menos 3 pasa al otro lado como más 3 muy bien ahora tenemos 4x igual a 16 más 16 x igual a 16 entre 4 entre 4 ¿cuánto sale esto? 4 4 igual a 4 muy bien x es igual a 4 muy buen trabajo muy buen trabajo Luis Asparrín bien el siguiente ejercicio que vemos por aquí es la letra E la letra E lo vas a hacer este Joan ¿Joan se encuentra? ¿la letra E? sí, profesor Joan aquí veo otro paréntesis es lo primero en trabajar sí, profesor a parte de cada uno bien ¿cómo sería ver Joan? dictame x 7x menos 12 es igual a 3x 3x más 12 más 12 muy bien este 7x este 3x está sumando ¿cómo pasa al otro lado? 7x 3x pasa a restar 7x 7x menos 3x igual a cuánto es igual a 12 más 12 12 muy bien muy bien es más 12 porque este menos 12 pasó a sumar ¿no? tiene 7x menos 3x ¿cuánto es 7x menos 3x? 4x 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 igual a cuánto? 24 excelente muy bien ahora ese 4 que está ahí pasa a dividir ¿no? sería x igual a 24 entre 4 ¿cuánto es 24 entre 4? 6 x es igual a 6 muy bien x es igual a 6 correcto muy bien muy bien muy bien Joan ahora Josep ¿te encuentras? Josep Contreras ¿se encuentra? ¿Josep está? sí ok correcto misma temática ¿no? el número 2 multiplica cada uno de los elementos ¿cómo sería este paso? Josep 2x menos 10 igual a x menos 4 2x menos x igual a menos 4 más 10 x igual a 6 excelente muy bien excelente excelente muy bien desarrollado con la abreviación perfecto excelente también te tengo esta forma mira este menos 10 puede pasar al otro lado sumando ¿no? sería 2x igual a x más 10 menos 4 ahora no necesariamente que pase menos 10 tiene que pasar al final puede pasar en medio también ahora este más x puede pasar al lado izquierdo ¿no? este x pasaría al lado izquierdo y tendrías 2x menos x igual a 10 menos 4 ¿no? y como dijo tu compañero al final te queda 2x menos x es x igual a 6 muy buen trabajo muy buen trabajo este hecho bien ahora Luz Miguel antes de que siga Luz Miguel este ejercicio que está aquí justamente nosotros lo vamos a hacer por diferentes procedimientos no lo vamos a hacer por un solo procedimiento lo vamos a hacer por varios este ejercicio se va a desarrollar así a ver un segundito un segundito un segundito un segundito one second place un segundito un segundito las fracciones no me ayudan aquí en la computadora a ver muy bien Luz Miguel ¿te encuentras? sí muy bien Luz Miguel dime este menos 8 ¿cómo pasa al otro lado? sumando sumando sería igual a 12 más 8 ¿no? bien ¿cuánto es 12 más 8? 20 ok igual a 20 ahora la cuestión es esta este entre 5 que está aquí ¿cómo pasaría al otro lado? entre 5 ¿cómo pasa al otro lado? multiplicando pasa a multiplicar muy bien sería 2x aquí tendrías 2x igual a 20 por 5 ¿cuánto es 20 por 5? 100 100 muy bien ahora este 2 que está aquí pasa a dividir sería x igual a 100 entre 2 ¿cuánto es que entre 2? 50 50 muy bien Joseph muy buen trabajo perdón Luis Miguel muy buen trabajo bien Gianluca ¿te encuentras? Gianluca ¿se encuentra? no lo escucho muy bien pero creo que sí se encuentra a ver a ver Gianluca en este ejercicio se hace un método que se llama el método del afba yo normalmente siempre lo pongo con una cara para acordarme ahí está ahí está ahí está con su lengua ahí está ok correcto en este método nosotros vamos a trabajar por pedazos es decir vamos a multiplicar según la flecha ¿cuánto es 6 por x Gianluca? 6 por x ¿cuánto es? 6x 6x más 6x más aquí tengo al otro lado 2 por 3x ¿cuánto es? 6x muy bien 6x entre 2 por 6 ¿cuánto es 2 por 6? 12 12 y todo esto es igual a 1 igual a 1 igual a 1 correcto bien ¿cuánto es 6x más 6x? 12x muy bien 12x entre 12 lo voy a colocar 12x entre 12 es igual a 1 ahora este entre 12 este entre 12 al igual que el problema anterior este entre 12 ¿cómo pasaría al otro lado? a multiplicar a multiplicar correcto entonces sería 12x es igual a 1 por 12 1 por 12 es 12 ¿no? tendrías 12x igual a 12 ¿cuál es el siguiente paso? dividir dividir correcto este 12 que está aquí pasaría a dividir sería x igual a 12 entre 12 ¿cuánto es 12 entre 12? 1 1 1 muy buen trabajo muy bien hecho bien jóvenes hasta acá han participado la mayoría de ustedes entonces les voy a explicar cómo va a ser el trabajo de esta separata ustedes van a desarrollar la letra H y van a desarrollar la letra J van a desarrollar estos dos ejercicios que están acá ya la letra H y la letra J todo el resto de ejercicios que están aquí todo el resto de ejercicios ya saben que tienen que estar copiados ¿no? ahí están todos los ejercicios ahí está miren toda la separata está llena ustedes van a hacer la H y la J ¿ya? a ver lo voy a agrandar de todas formas de nuevo ahí está chalala ahí está ahí está la siguiente parte ¿sí? ahí 49 99 ya, se para la mano Gracias por ver el video. 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 Y sale 5. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más 24. Sería 30 más 24. Muy bien. Gracias por ver el video. 108. 108. Muy bien. 108 entre 4. ¿Cuánto es 108 entre 4? 107. 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 1010. 107. 107. 118. 117. debajo bien hasta aquí lo copian alguna duda hasta ahí recuerden que la separante anterior hay dos ejercicios que les he dejado de tarea les he dejado los ejercicios h y j ya les he dejado la letra h porque la letra h se asemeja a la letra g y les he dejado la j porque se asemeja la letra y les he dejado estos dos porque se asemejan a los ejercicios que están encima ya en la j se asemeja a la i y la h se asemeja a la g ya estos ejercicios les he dejado si lo pueden hacer hoy mucho mejor no si lo pueden hacer hoy sería mucho mucho mejor muy bien jóvenes eso sería todo en esta primera voy a ponerla la otra separada sí profesor por favor gracias ahí está jóvenes no pregunto estoy grabando la clase así se grabando no asusten pues no asusten pues ya a ver a ver lo voy a presentar por última vez ya muy bien alguien me dijo que le faltaba la unidos ok profesor gracias ya está sí profesor 10 sí y y y y y y y y y 3 ¿Qué pasa? 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 Bien jóvenes, muy bien, pueden desconectarse, entonces nos volvemos a reencontrar en la segunda hora a las, nos encontramos nuevamente a las once en punto, ¿ya? Muy bien, muy bien, eso es todo, desconectense chicos, tienen 15 minutos de receso.